Para el diseño y montaje de este tablero eléctrico, se ha considerado la norma ecuatoriana de la construcción, específicamente el código NEC, SB, IE, que se aplica en Ecuador, aunque es muy similar a las normas de muchos países. Te recomiendo visitar el canal donde encontrarás diferentes tableros eléctricos con normas técnicas de los diferentes países y así ver las diferencias que hay en el montaje entre uno u otro tablero. Aquí se muestra la caja donde aloja el medidor o contador y la caja donde se va a montar el tablero tipo centro de carga que va a distribuir la energía eléctrica a toda la vivienda. Centrémonos en la caja del medidor. Los cables vienen desde la red de distribución eléctrica desde un transformador. Para este caso, voy a considerar desde la acometida una conexión monofásica de 120 y 240 voltios que consta de dos fases o líneas y un neutro. Para la conexión en este medidor, se debe hacer conforme indica el manual. Para este caso, en los tres primeros terminales se conecta los cables que vienen desde la acometida. El cableado desde el medidor hasta el tablero sería de la siguiente manera. Los cables de las dos líneas se conectan y se llevan hasta el interruptor principal que se encuentra en el tablero eléctrico. La corriente nominal que se ha considerado para este interruptor o breaker es de 50 amperios. También, se debe llevar el cable de neutro hasta la caja del tablero, donde se debe conectar en una bornera o barra para neutro. Desde la caja del medidor, se debe aterrizar el neutro llevando un cable hasta una puesta de tierra. De esta forma se pueda garantizar que el neutro tenga un voltaje lo más cerca posible a cero. Si hasta este punto hacemos una medición para ver el voltaje, tendríamos lo siguiente. Si medimos el voltaje entre una de las líneas o fases con respecto al neutro, tendríamos un voltaje de 110 o 120 voltios. En cambio, si medimos entre las dos líneas o fases, tendríamos un voltaje de 220 o 240 voltios. Para el montaje de este tablero, voy a usar este tipo de interruptores termomagnéticos o breakers. También hay otros tipos de interruptores, y son como los que se muestran, donde la conexión del medidor y configuración del tablero es diferente. Pero este caso ya fue explicado en un video anterior, el enlace los dejaré en la descripción y al final de este video. Se debe considerar un interruptor monopolar de 15 o 16 amperios para el circuito de iluminación, un interruptor monopolar de 20 amperios para el circuito de tomacorrientes de uso general y un interruptor bipolar de 40 amperios para un circuito especial. Estos son los tres circuitos básicos que se puede implementar en una vivienda unifamiliar. Se puede considerar más, pero eso lo veremos al final de este video. La norma ecuatoriana establece el color de los cables tanto para las líneas o fases y para el neutro. Aquí se va a optar por el color rojo y azul para las fases y blanco para el neutro, aunque también podría ser el caso que las fases sean de color negro y rojo. Desde la salida del interruptor general, se llevan los cables de línea y se conectan en los interruptores de los circuitos independientes. Para el cableado de los demás interruptores, podría ser de este modo, usando guirnaldas, pero como en muchos países esto está prohibido, entonces voy a optar por usar un peine distribuido para dos líneas independientes. Hasta este punto, ya tenemos todo el cableado principal de los interruptores. El calibre de los cables eléctricos que se usó hasta este momento debe ser número 6 AWG. El cableado para los circuitos representado de manera general sería de la siguiente forma. Para el circuito de iluminación. Desde la salida del breaker, llevamos el cable de fase y también desde la bornera de neutro hasta la caja octogonal donde va el bombillo o foco. Recordemos que el cable que va al interruptor es el de línea o fase, de esa forma evitamos que el bombillo de destellos o parpadee cuando esté apagado. Según la norma de Ecuador nos indica que El calibre mínimo del cable conductor debe ser número 14 AWG, junto con una protección termomagnética de 15 o 16 amperios. Además, por cada circuito de iluminación, no debe exceder una potencia de 1500 watts y no debe tener más de 15 puntos de conexión. Para el circuito de tomacorrientes de uso general, el cual se debe usar para en ellos conectar equipos de baja potencia como televisores, radios, equipos de sonido, computadora, cargar teléfonos celulares, etc. Se va a realizar una conexión monofásica de 110 o 120 voltios con una máxima corriente de 20 amperios, la cual se lleva el cable de fase desde su respectivo interruptor junto con el cable de neutro y se conecta en los tomacorrientes de forma paralela. Para este caso, se debe considerar un cable de protección a tierra que es el de color verde. Es posible considerar tomacorrientes GFCI, el cual cumple la función de un interruptor diferencial para evitar posibles descargas eléctricas o fugas de corriente hacia tierra. Esto no se encuentra de manera explícita en la norma ecuatoriana, pero sí en la norma NEC norteamericana de la cual han tomado referencia. El calibre mínimo del cable para este circuito debe ser número 12 para la fase, neutro, y número 14 para el cable de protección a tierra. Además, por cada circuito de tomacorrientes, no debe ceder una potencia de 2000 watts y no debe tener más de 10 tomacorrientes. Por último, veamos la conexión de tomacorrientes para un circuito especial monofásico de 240 voltios. Desde el respectivo breaker bipolar o dual, se llevan los cables de línea o fases junto con el cable de neutro hasta los tomacorrientes. Para este modelo de tomacorrientes, la conexión debe ser tal como se indica. En algunos casos, en vez de conectar el cable de neutro, conectan el cable de protección a tierra, lo cual no sería del todo correcto, y más aún si no tiene el neutro aterrizado. Existen otro tipo de tomacorrientes, como es el 1450R, el cual, si nos permite usar el cable de neutro y tierra. Como podemos ver en el esquema, el neutro y el cable de protección de tierra van a un pozo de tierra, pero independientes. El calibre mínimo del conductor para este circuito debe ser número 8 AWG, ya que tenemos un breaker de 40 amperios. Los circuitos de cargas especiales no solo se consideran aquellos que tienen un voltaje de 240 voltios, sino también los de 120 voltios. Aquí se muestra algunas tomas especiales que se consideran para una vivienda. Una toma especial de 240 voltios para cocina. Esto es si se trata de una cocina 100% eléctrica, ya que, si es una cocina con solo encendido eléctrico, sería suficiente una toma con una tensión de 120 voltios. Por ejemplo, para la ducha se considera un circuito especial, pero para este caso es de 120 voltios. Veamos aquí un tablero con más circuitos independientes. En la parte inferior se ha considerado dos interruptores diferenciales, los cuales cumplen la función de proteger a las personas ante una posible descarga eléctrica o fuga de corriente. Lo que se debe hacer es tratar de usar las dos líneas para no tener un desbalance en ellas. El diferencial de la derecha alimenta a dos circuitos de 20 y 30 amperios, los cuales pueden usarse en áreas de riesgo como en el área de lavandería y cocina. Mientras que el diferencial de la izquierda alimenta únicamente a la ducha. Para este caso, en el tablero solo va el interruptor diferencial. El breaker va en el cuarto de baño, alejado al menos un metro de las tomas de agua o lavabo. Para la ducha se debe usar un cable calibre 8 AWG como mínimo. Continuando con el tablero anterior. La norma ecuatoriana nos indica que el tablero domiciliario principal debe conectarse a su propia varilla de puesta a tierra y éste debe ser independiente del conductor de neutro. Entonces, aquí tenemos dos puestas a tierra. Uno que va desde la caja del medidor, el cual sirve para aterrizar el neutro. Y otra puesta a tierra que va desde el tablero, la cual es del cable de protección a tierra. Y esto es así, ya que la norma ecuatoriana se basa según el esquema de conexión TN-CS. Recuerda que la bornera de neutro no hace contacto con la caja del tablero. Mientras que la barra de bornes para tierra sí hace contacto con la caja y todas las partes metálicas. Existen varios esquemas de conexión a tierra y eso depende de la configuración en las bobinas del transformador de la acometida. Recuerda que no todo es así. Hay países que no usan este tipo de esquemas y el cable de neutro jamás se lleva a tierra. Puedes ver los demás videos que hay en el canal, donde se explica los diferentes tableros de los demás países. Por aquí al final y en la descripción dejaré un video con la explicación de los diferentes esquemas de conexión a tierra. Al terminar de hacer el cableado y en la tapa de la caja del centro de carga, se debe incluir un rótulo con las marcas donde especifique para qué área de la casa es cada breaker. Bueno compañeros. Hasta acá este video. Espero les sirva esta magnífica información. Si te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte esta información tan valiosa. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!